Toda la solidaridad de los trabajadores de la educación, los compañeros estatales, todos los que componemos la CTA autónoma, pero además los compañeros de las otras organizaciones que están aquí presentes, porque este cierre no es el único cierre, ha habido otros anteriormente, implica una pérdida de la fuente de trabajo para cientos de compañeros. Las informaciones que se están dando, sumamente controvertidas alrededor de la cantidad de obreros que realmente aceptaron el despido, donde esas indemnizaciones significaron una pequeña retribución y la pérdida de la fuente de trabajo es gravísima porque implica la absoluta inseguridad en que caen las familias de miles de trabajadores. Es un repudio absoluto, también un repudio a la represión que se llevó adelante el día de ayer y plantear la lucha absoluta contra la política de ajuste que lleva adelante este gobierno, que en casos como este beneficia a grandes empresas que no les importa, no les tiembla la mano en el momento en que tienen que cerrar una fábrica con argumentos falaces porque la empresa tiene ganancia y podría perfectamente mantener la producción en la planta de Florida. Nosotros lo que estamos pidiendo es masividad de los trabajadores para poder torcer el brazo de este gobierno que viene al sometimiento a la precarización laboral y a la marginalidad para los trabajadores. Acá lo único que hay es castigo, represión, no hay justicia social para cada uno de nosotros porque atacaron a nuestros jubilados, atacaron a nuestros pibes, atacaron a aquellos que tienen pensiones como para discapacitados, sacaron el tema de lo remediar, sacaron el tema del medicamento para el PAMI y de cierta manera lo único que tenemos es más represión, más ajuste. Desde el Encuentro por la Memoria a la Verdad de la Justicia de Beresategui, repudiamos absolutamente todas las políticas represivas del gobierno y todas las políticas económicas también de este gobierno porque de hecho llevan, como explicaban los compañeros, a la represión. Entonces, evidentemente, van a seguir avanzando con estas políticas represivas. Por supuesto que la actitud de la CGT es absolutamente triste. Desde ya, repudiar fuertemente la represión de ayer, el despido masivo de trabajadores, claramente un gobierno macrista que defiende los intereses de las minorías más ricas, generando cada vez más pobreza. Las expectativas son tristes en cuanto a pensar lo que se viene, si no le podemos frenar la mano, si no podemos frenar este modelo. Desde las diferentes organizaciones, políticas sociales, sindicales, que realmente defendamos los derechos de los trabajadores y trabajadoras.